El flamenco se mantiene porque hay quien lo defiende con garra y dientes y sobre todo los que tenemos algo vivido, vivido y sentido El juez municipal en aquel momento procede a escribir el nacimiento de un varón ocurrido en la calle Huerto número 3 es hijo legítimo de José Domínguez Márquez El padre nunca se creyó que el hijo iba a andar llegado Y los señoritos estaban acostumbrados a usurpar las veredas Él eso lo luchó y lo luchó solo Si José no hubiese estado con Elena, otro lado yo hubiera contado José no tenía precio, cantaba en cualquier rincón y con siete amigos y después lo llamaban para cantar y le daban 20 millones de pesetas y a lo mejor no iba a cantar Esto tiene que tener un olé a flamenco desde que tú entras por el pueblo como por ejemplo Mairena, como Ostrera, como Lebría que estamos a esa altura por estos monstruos que hemos tenido El padre es un amigo mío, viene a verme con el cura, bueno pero le he dicho, le digo, que te acuerdes que el cabrero es del pueblo y el cabrero ha cantado y ha dado mucho anarcoza por ahí Esa recesión, ese silencio, esa paz, ese contacto con la naturaleza se mezcla con sus inquietudes sociales con su amor por la libertad, su amor por la justicia El trayector en la cuadra, pero eso ya era un aval, era una garantía para hacerle caso y escucharle Claro que José estaba en ese grupo de gente incómoda para los que añoraban el viejo régimen Que las palabras primicia o exclusiva no me dicen nada o sea, no me interesan lo más mínimo ese día sí tenía la sensación de que lo que yo fuera a contar iba a llegarle a mucha gente, sobre todo al corazón de mucha gente, ¿no? Y así fue La libertad Y el universo mi Dios Mi patria es la libertad Mi bandera la razón Mi camino la verdad Así es como pienso yo Oh, 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 oh-oh